Podemos decir, ya el mes entra, es diciembre, viene la cuestión de la Tierra y luego la Navidad, ya otro año más que se nos va. Con la realidad ya terminamos todavía antes. El año concluye con la celebración a Cristo Rey, que es a finales del mes. Y ya cuando va a acabar el año, en las lecturas de los domingos empiezan a tomar esta tonalidad. Nos empiezan a hablar de la segunda venida del Señor. Lo creemos así, ¿verdad? Creemos que vino en algún momento de la historia seis hombres como nosotros, murió y resucitó, y prometió una segunda venida para instaurar definitivamente su reino. Y entonces, bueno, en esa dinámica, en esa sintonía, surgen estas palabras. Por ejemplo, la que acabamos de escuchar, que está muy rara porque deja muchos tablos sueltos, por mencionar algunos mismos. Habla de una boda, habla de un esposo, pero jamás menciona una esposa. No dice de una esposa. También, pues es una boda muy retrasada, ¿no? Tiene horas de la noche para que la boda empiece. Entonces, decimos esto como vino en un cuadro. Aparte, llama, o puede llamar la atención también, ese egoísmo, digámoslo así, de las muchachas previsoras, que teniendo aceite no quisieron compartir con las otras. Pudieron decir, ¿eso qué? ¿verdad? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿De qué manera lo podemos nosotros comprender? Bien, partamos de lo siguiente. Aquella gente a la que le escribió San Mateo, su evangelio, ¿verdad? Era una gente que tenía muy fresca la primera venida del Señor, es decir, hacía apenas unos años, estamos hablando de la segunda generación que conoció a Jesús, ¿verdad? Hacía muy...